Bueno, esto sí se lo que es. Hoy sí se lo que es. Este paquete ha llegado rapidísimo. Esto lo he comprado en Gearbest. Creo que se lo que es, claro, pero tampoco compro tantas cosas. Y es ni más ni menos que, vamos a abrirlo aquí para ver qué tal viene. Viene perfectamente empaquetado. Bueno, es muy grande, un paquete muy grande. Vamos a ver aquí cómo viene. Que no sea esto. Tengo que poner la cámara aquí arriba. Viene aquí embalado. Estoy moviendo la cámara. Bueno, aquí veis una pista ya. Ha llegado en dos días. Alucinante. Lo pedí en Gearbest y se ve que lo tenían aquí en el almacén español. Con lo cual, además hay garantía. Ya suena un poquito por ahí. Y bueno, es el... Venga, lo voy a abrir. Es ni más ni menos, ni menos, ni menos, ni más. A ver si puedo abrir rápidamente por aquí. Con herancia viva. Luego tendré que acelerar un poquito el vídeo. Uy, 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 uy. Ya se ven cosas por ahí. Además me ha tocado uno rojo. Rojo. Pero no estás cortando aquí. Cosas que no debo. Bueno, mira, trae un adaptador. Uy, viene aquí pegado. What? What? What the hell? Go, coma. Y estas son las instrucciones. Así vienen. Bueno. Es un escáner 3D, ¿vale? Es un escáner 3D porque si habéis visto uno de los vídeos anteriores en el que hacía el análisis del escáner de tipo... Ah, delivery. Esto es... Nada. Esto es fuera por ahí. El análisis del escáner de luz estructurada que me prestaron en la escuela de arte. De nada. Un saludo a mis compañeros y amigos, claro. Bueno, en realidad yo comencé a hacer un trabajo, un pequeño o grande trabajo de investigación sobre métodos posibles para documentar patrimonio, ¿vale? Porque hice restauración, soy restaurador de obra de arte, aunque parezca mentira. Y bueno, ahí me he comenzado un trabajo sobre ese tema. Y entonces a raíz de ese vídeo que hice, porque estuvo muy bien, me dije, bueno, ¿qué otros métodos hay que sean asequibles y que pueda uno probar? Y uno de ellos, este escáner que tiene ya por lo menos 2 o 3 años hace que aparezca en el mercado, pues no me quedé con la gana de comprarlo. Está bien de precio y me he decidido comprarlo y por eso lo he pedido, lo miré y... Vale, este es un escáner láser, ¿vale? Este es el Ciclop, creo que se llama Ciclop, porque es un escáner de código abierto. Entonces había uno de BQ y este es, pues un clon, un clon igual que la impresora 3D, pues como tantas otras cosas de código abierto, pues este es un clon, ¿vale? Estamos viendo aquí lo que trae, que esto supongo que es para la mesa giratoria, porque trae su mesa giratoria. Unas barras aquí para colocar las piezas, la tornillería y este escáner lo que utiliza son dos láseres y una cámara, una cámara de vídeo, ¿vale? Entonces funciona, es lo que se llama, funciona por triangulación, porque esos láseres emiten un haz de luz. En realidad tendría que emitir puntitos, pero emiten una línea y así se aprovecha más, se escanea más rápido. Y bueno, como los dos están colocados de manera que inciden sobre el objeto y se conoce el ángulo que forman con respecto a la cámara, pues se puede deducir por triangulación cómo es la superficie de ese objeto, ¿no? Es un principio sencillo, pero que tiene su historia. Y ya está, y aquí estamos viendo, ¿vale? Estoy haciendo aquí el unboxing así rápidamente, vemos, en realidad es sencillo, no debería traer muchas cosas porque una plaquita que al parecer está basada en un... ¿Recordáis que era un arduino o algo así? Aquí con su USB, la alimentación, las conexiones, no sé si trae esto aquí algo más. Sí, claro, claro que trae algo más, digo. Bueno, voy a tener que ir poniendo aquí, a ver si lo pongo sin que se me caiga mucho la cosa de aquí. Y aquí tenemos pues otras placas, la mesa, otras piezas, una... Supongo que será para colocar... Esto me imagino que será para colocar el calibre, claro, claro, el patrón de calibrado. Efectivamente, un patrón de calibrado que no tiene más... Viene aquí así, un poquito de aquella manera, ya lo veis ahí, ¿verdad? Un patrón de calibrado que es, vamos, una hoja impresa con una cuadrícula. Que se pone aquí encima y nos servirá para calibrar el escáner, ¿vale? Así es que ya está. Bueno, este vídeo va a ser muy corto así, o por lo menos el principio va a ser corto, porque simplemente, mira, esto viene... Es plástico inyectado, ¿eh? No es... Porque he visto otras versiones que lo que hacían era que imprimían las piezas. Esta es la mesa giratoria, esa caña de aquí. Que viene como con unos plásticos protegidos y una superficie aquí que no me lo quiero cargar. Vale, que es una goma adhesiva, ¿vale? Esto es una goma adhesiva. Muy bien, para que no se reparen las cosas. El espacio de escaneado aproximadamente creo que son unos 25, 25 centímetros cúbicos o algo así. No está mal, no está mal. No sea un escáner tan económico, porque sobre todo es muy económico. Y vamos a ver qué tal funciona. He visto algunos vídeos por ahí. Lo voy a montar en breve y ya está. Esta primera parte simplemente para que veamos lo que trae. Aquí viene esto en plástico inyectado. Esto no son piezas impresas, ¿vale? Viene todo en plástico inyectado. Esto es para que lo veamos. Esto por aquí, que se vea. Ahí. ¿Veis? Las piezas son... Muy bien. Muy resistentes. Muy bien, muy bien, muy bien. Y todos los cables, las... Aquí. Ah, esto pesa. Aquí debe venir un motor, claro. Este es el motor aquí donde va la base giratoria. Esto pesa. Aquí otras piecitas. Aquí. Que tenemos aquí. Una fuentecita de alimentación. Ah, por eso trae el adaptador. Aquí. Ahí está. Ya está. Con los adaptadores de China. Y un montón de cables. Ah, y la cámara, por supuesto. Los cables con los dos láseres. Aquí están, los dos láseres. Yo ya hice pruebas. Ya hice pruebas. Compré un láser así suelto. Y estuve probando con mi cámara. Y no, no, no conseguí resultados... Bueno, demasiado llamativos. Supongo que con esto, pues, conseguiré algo más interesante. Vamos a probarlo, ¿eh? La cámara Logitech. Muy bien. Que da HD 720p. Y, bueno, pues mira, ya tengo una webcam. Aunque sea. Vale. Bueno, lo que voy a hacer es que os voy a poner un timelapse del montaje. Muy, 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 muy acelerado, ¿vale? Y, mientras tanto, os voy a ir leyendo un poco las características técnicas para no equivocarme, ¿vale? Es un escáner láser 3D basado en un sensor CMOS, ¿vale? La cámara tiene un sensor CMOS. Es un escáner open source, es decir, que de código abierto. La interfaz USB 2.0. Destaco aquí un poco lo más interesante. Evidentemente, evidentemente, solo podemos escanear objetos que estén entre un rango de, y esto es importante, mayores de 5x5 y menores de 20,3x20, ¿vale? Ese es el espacio que deben ocupar. No mayores de 3 kilos, evidentemente, porque quizás el motorcito de la mesa giratoria no tirará más de 3 kilos. Y que sean estables. Es decir, que no tengan piezas móviles porque si se va moviendo durante el tiempo, pues evidentemente la superficie, la topología del objeto cambia y no se puede escanear, ¿vale? Y muy importante es que sean opacos, porque si son objetos brillantes, eso sí que coincidía con el escáner que estuve analizando de luz estructurada, el que proyectaba patrones que había hibrido en un vídeo anterior. Es importante que no sean objetos que reflejen, porque eso confunde mucho la superficie y no permite que, ni objetos muy oscuros tampoco. En fin, esas son las características técnicas. Vale, como vais viendo aquí, está el vídeo ahí súper acelerado. Yo creo que esto lo he grabado como a 4x, por lo menos, 4 veces por, porque lo he puesto al doble y luego otra vez al doble, me parece. Ahí vamos a toda pastilla. No os preocupéis, porque lo que voy a hacer casi con toda seguridad es subir un vídeo con el timelapse un poquito más despacio, pero que no dure, evidentemente, la hora y media, hora y 45 que tarde en montarlo. El montaje es muy sencillo, ¿eh? Es cuestión de ir viendo algunos vídeos, incluso este mismo ya que lo tenemos aquí. Pero yo he ido fijándome en lo que han hecho otros youtubers, otra gente que lo tenía, y no tiene mucha dificultad. A pesar de que no trae ningún tipo de instrucciones, ¿eh? Hay que hacer un poquito de investigación, ¿vale? Así que venga, ahora mismo vemos el resultado final. Bueno, ahí lo tenéis en toda su gloria, ya he montado. Instalé el Horus, que es el programa de escaneo, que es software libre y se puede conseguir relativamente fácil, porque hay algunas versiones nuevas que son un poquito complicadas, hay que meterse en foros y tal. Y conseguí ponerla funcional después de una serie de cosas que os voy a indicar dentro de un momento, porque no es tampoco tan sencillo. Lo instalé en la Surbook, que la verdad es que se porta bastante bien para este tipo de cositas. Y ya veis ahí que los dos láseres funcionando, elegí como primera figura este Groot que había sacado previamente con mi impresora y que lo tenía pintado de blanco. Lo tengo pintado de blanco a la espera de darle un poquito de color. Pero un momento, porque no todo es tan bonito como parece. Para llegar a este resultado hay que hacer una serie de cosas importantes y aún así este escáner tiene sus limitaciones y os voy a contar al menos las que yo me he encontrado. Bueno, lo primero absolutamente que tenemos que hacer es calibrarlo, evidentemente. Para calibrarlo, una de las cosas que yo he notado que influye muchísimo en un buen resultado es las condiciones lumínicas. Horus trae tres niveles de sensibilidad para la cámara, para poder establecer un nivel de luminosidad alta, media o baja. Yo en las pruebas que he hecho, lo que ha funcionado siempre medianamente bien es media o baja. No sé por qué en condiciones de alta luminosidad a mí no me ha arriesgado funcionar bien. El problema, como veis ahí un poco en las imágenes también, es que tienen que aparecer esa serie de patrones de colores sobre el ajedrezado que ponemos de patrón de calibrado. Y a no ser que la luminosidad sea, ya digo, muy, muy, muy concreta, no aparecen, con lo cual no podemos escanear. Así es que primer parámetro súper importante. Una vez con las condiciones lumínicas adecuadas es muy importante que el calibrado nos dé resultado como exitoso. Para eso hay un parámetro también muy importante que tenemos que poner, que es la altura que hay desde la base giratoria hasta el primer cuadrito negro que hay a la izquierda del patrón de calibrado. Aún con todos estos parámetros bien controlados y haciendo una serie de pruebas, muchas, me doy cuenta finalmente de que se produce un error muy grave. Y es que ambos láseres producen nubes de puntos totalmente diferentes, con lo cual no podemos aprovechar el hecho de tener dos láseres. Y esto es bastante contrariante, la verdad. Entonces, como ya me vais conociendo, sabéis que ahora me pongo en modo KBZ y me lanzo a hacer toda una serie de modificaciones y en búsqueda de ver por qué mi escáner produce dos nubes de puntos diferentes estando aparentemente bien calibrado y bien montado. Entonces, lo primero que pienso, claro, digo, como estoy viendo que las dos nubes de puntos son totalmente diferentes, pues eso es porque el objeto no está justo en el centro de la plataforma giratoria. Luego voy a resituarla, ahí coloco otra vez el motor en su sitio con los dos láseres conectados, pongo la plataforma en el centro cuidando muy mucho que los dos haces de láser se crucen justo en el centro para que quede lo más exacto posible. Ya os digo que no funcionó, no funcionó, no funcionaba. Siguiente intentona, poner los dos láseres perfectamente paralelos y perfectamente perpendiculares al patrón de calibrado. Esto lo vi en el vídeo de Nexi, un youtuber que también se dedica a cosas de impresión y cosas así y tiene este mismo escáner. Y digo, bueno, pues lo voy a colocar exactamente lo mejor que pueda. Tampoco funcionaba. Otro intento de arreglo, digamos, pues modificar la cámara. Modificar la cámara no, modificar el punto de enfoque de la cámara porque, claro, digo, quizás que la cámara no está suficientemente bien enfocada. Entonces aquí procedo a desarmarla con mucho cuidadito, voy quedando dos tornillos. Y claro, como no tiene enfoque automático sino que es un enfoque manual, tiene una pequeña rosquita que se puede ir moviendo, girando para conseguir mayor enfoque. Aquí voy probando con el Groot ahí en el centro para tenerlo siempre de referencia. Y muy importante, poniendo el patrón de calibrado para ver que efectivamente sigue detectando el patrón de colores. Eso es lo más importante. Si os dais cuenta también aquí ya he hecho otro invento que es poner una luz LED, en este caso la luz de Xiaomi, con un powerbank. Y la verdad es que eso me ha dado bastante buen resultado. Es decir, tener una luz puesta directamente ahí debajo de la cámara hace que la luminosidad del objeto sea como más homogénea y me facilitaba... He ido obteniendo un poquito de mejores resultados. Otra cosa que es la ciencia, la base de pruebas, que es exactamente lo que estoy haciendo aquí. Ya os digo, tampoco mejoró mucho a todo esto. Mientras tanto yo preguntaba por los otros canales, a los otros youtubers que veía que tienen este escáner y les preguntaba... Digo, vosotros habéis conseguido escanear con los dos láseres. Os digo, la inmensa mayoría no. A algunos sí. Es decir, al que le ha funcionado, le ha funcionado directamente. Pero también es cierto que no eran exactamente el C-Crop. Ya no sé yo si esto se debe a una serie de catastróficas desdichas, si es que el aparatito este en concreto no ha salido bueno o no lo sé. Yo por mi parte he intentado hacerlo todo. Ya estáis viendo, ya estoy intentando. Vamos, aún así seguiré. Aún así hice y seguiré haciendo combinaciones de diversos tipos de software que me fui bajando, etcétera, etcétera. Pero en este caso tampoco mejoró mucho. Y finalmente, pues decido intentar poner los dos láseres a un solo lado, pensando que eso podía ayudar al programa. Luego he leído que no. Los programadores que son españoles, los programadores de Horus, tienen un grupo de Google y ahí se pueden resolver algunas dudas. Hay una lista de preguntas y la gente va intentando resolverlas. Está un poco parado y ahora mismo va por la versión 0.2 Release Candidate 1, pero había una 0.4 Beta o algo así. En fin, hay que investigar un poco. Como digo, aquí veis que he puesto la lucecita. Lo bueno de la luz de Xiaomi, no lo he mencionado antes, que tiene varios niveles de intensidad. Entonces podemos regular la luz y por eso la estaba utilizando. ¿Con qué me quedo yo? Pues aquí veis que en el momento que decido dejar solamente un láser, la densidad de puntos que se puede obtener es muy buena. Porque además podemos aumentar el nivel de pasos del motor, lo podemos controlar desde Horus igualmente. Y podemos hacer que escanee muy despacio, muy despacito, pero bueno, como lo tenemos prisa y este aparato es muy barato, es para gente que no tiene prisa, sino que le gusta escacharrear, pues se pueden conseguir densidades muy buenas, muy buenas, muy buenas, de verdad. Seguiré intentándolo, seguiré investigando, intentaré colocar los dos láseres. Porque claro, la gracia de tener los dos a cada lado es que escanea el doble de rápido, con lo cual podéis obtener nubes de puntos muy densas en la mitad de tiempo. Pero bueno, si se escanea solo con uno, ya os digo, fenómeno, ¿eh? Este es el altavoz que digo que para un futuro proyecto quiero hacer que convertirlo en una malla 3D y sobre esa malla modelar una estructura nueva para aprovechar los altavoces que hay ahí dentro. Pero eso será en otro futuro vídeo y si todo va bien. La idea es aprovechar, como digo, toda la maquinaria hasta que tenga. Bueno, aquí podemos ver que la malla que se consigue es muy densa, es densísima. Aquí puedes controlar los pasos que, aumentarle el número de pasos al motor desde el propio ORU. Y ya os digo, la idea con esta nube de puntos es luego utilizarla en algún programa de tipo MeshLab o incluso Blender, aunque Blender no está tan preparado quizá para nube de puntos. Pero MeshLab, por ejemplo, obtener una malla tridimensional, modelarla, modificarla, modelarla en la superficie y en última instancia sacar una versión impresa aprovechando toda la escáner, toda la impresora, etcétera, etcétera. Pero eso será en un futuro vídeo, si todo va bien. Bueno, en conclusión, para terminar un poco, porque siempre me alargo mucho con los vídeos, al final no sé cómo lo hago. Este vídeo he tardado un montón de meses en grabarlo, porque he estado haciendo pruebas. Cuando veáis un vídeo así, sed un poquito indulgentes, por favor, perdonad las inconsistencias que hay a veces. He tratado de hacerlo lo más organizado posible, pero se pone uno, prueba, no funciona, se desanima, lo dejo. Este escáner lo compré antes del verano y fijaros dónde estamos. Entonces tenía muchas ganas de terminar este vídeo, sobre todo para subir el montaje y que lo vierais un poco. Y para darme pie y darme ánimo para seguir con, bueno, otros proyectos, otros proyectillos como el de los altavoces que probablemente me pongas a hacer con él. Resumiendo, como digo, ¿cuál es mi balance de este dispositivo? Bueno, podría haber funcionado mucho mejor, desde luego por el precio no se le puede pedir más. Seguiré haciendo pruebas, seguiré probando con los otros programas, intentaré recalibrar, intentaré poner los dos láser a que funcione e intentaré conseguir la mayor calidad posible. La prueba de fuego va a ser utilizarlo en algún proyecto definitivamente. ¿Que si lo compraría? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. A pesar de todos los insabores, de todas las veces que me he frustrado montándolo, desmontándolo, etcétera, etcétera, como en el fondo lo que nos gusta mucho es cacharrear, pues abre otro mundo de posibilidades, que es escanear cosas y reutilizarlas y tratarlas dentro del ordenador. Así es que yo creo que sí, yo creo que sí. El precio es irrisorio, ahora mismo estaba, me costó 60 euros, Gearbest al decirles que no funcionaba bien, fueron muy amables y yo siempre les aconsejé que no vendan un producto así, que no funciona la primera, a pesar de ser un kit y que tiene todas sus limitaciones, porque no me parece bien también que nadie se llame a error, ¿vale? Entonces ellos han sido muy amables y me han hecho una devolución parcial, ellos te van a elegir si quieres devolverlo, si ves que no funciona y no estás conforme, lo puedes devolver, he decidido quedármelo y seguiré haciendo pruebas. Porque ya digo, por el precio que fueron unos 60 euros, al final se me ha quedado un 50 escaso, no lo veo una cosa muy disparata, trae su motorcito, su mesa giratoria, los láseres, en fin. Como digo, ahí tendréis que sopesar vosotros ya si os interesa comprarlo o no, si sois unos entusiastas y os gusta cacharrear, como digo, como un servidor y os apetece meteros en este tipo de cosas, desde luego, más asequible que esto, no lo vais a encontrar, ¿vale? Así que nada, amigo, un abrazo, disfrutad mucho como siempre y hasta pronto. Adiós, adiós. 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 Adiós.